El Sofai Stadium de Los Ángeles, el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el Elegant Stadium de Las Vegas y hasta cuatro campos de Texas figuran en la lista de estadios que albergarán en 2025 la Copa Oro. La CONCACAF anunció justamente este día las ciudades de Estados Unidos que serán sedes, más Vancouver en Canadá, que hospedarán, como le decía, la Copa Oro con un total de 14 estadios en 11 áreas metropolitanas. Las principales novedades serán el Levi's Bank Stadium de Minneapolis, el PayPal Park de San José y el BC Place de Vancouver, que albergarán partidos de este torneo por primera vez en su historia. Aquí tenemos justamente las sedes que se confirmaron, las habituales como el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el Energy Stadium y el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, así como el State Farm Stadium de Phoenix, el Dainty Hall Sports Park de Carson, California, el Sofai Stadium, como le decíamos, y en Inglewood, California, el Elegant Stadium de Las Vegas. Ahí tenemos justamente todos, todos los estadios que albergarán esta Copa Oro. ¡Suscríbete al canal!